La conciencia de ser No le deja perder ni una de las ovejas de las cuales usted tiene conciencia de ser. Yo soy, es la puerta abierta para que todo lo que yo soy ingrese. Su conciencia de ser, es el Señor y el Pastor de su vida. El Señor es mi Pastor, nada me faltará, puede verse ahora a la luz de la verdad de quien es la conciencia de ser. Usted nunca debería estar en deuda o en estado de falta de evidencia de aquello que usted es consciente de ser. Siendo esta la verdad, ¿por qué no volverse consciente de ser grande? Amoroso, saludable, abundante y todos los atributos que usted admira. Es tan fácil poseer la conciencia de estas cualidades como lo es de poseer sus contrarios, pues usted no tiene su conciencia presente como resultado de su mundo. Al contrario, su mundo es lo que es a causa de su conciencia presente. Simple, ¿verdad? Demasiado simple para la mente humana que siempre trata de complicarlo todo. Pablo dijo de este principio, es para los griegos, o la sabiduría de este mundo, estupidez, y para los judíos, o los buscadores de señales, la piedra de estorbo, con el resultado de que el hombre permanece andando en la oscuridad en vez de despertar al magno ser que él es. El hombre, que siempre ha adorado las imágenes de su propia creación, encontrará que esta revelación es una blasfemia, ya que sus conceptos de un Dios aparte de sí mismo siempre pululan muerte. Esta revelación traerá el conocimiento de que, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Usted es uno con su actual concepto de usted mismo. Pero usted es siempre más grande que aquello de lo cual es consciente de ser. Antes de que el hombre intente transformar su mundo debe afirmar la base, yo soy el Señor. Es decir, la conciencia del hombre, su conciencia de ser es Dios. Hasta tanto esto sea firmemente establecido de manera que ninguna circunstancia ni sugerencia externa lo hagan estremecer, el hombre se hallará retornando a la esclavitud de las creencias anteriores. Si no crees que yo soy él, morirás en tus pecados. Es decir, continuarás confundido y en estado de fracaso hasta que encuentres la causa de la confusión. Cuando usted haya entronizado al hijo del hombre, entonces usted sabrá que yo soy él, o sea que yo, Juan Pérez, nada hago por cuenta propia, sino que lo hace mi Padre, o ese estado de conciencia con. El que ahora soy uno es el que hace la obra. Cuando se toma conciencia de lo anterior, cualquier necesidad o deseo que nace en el interior encuentra su expresión en el mundo externo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si algún hombre oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y juntos apuraremos la copa. El yo, que toca a la puerta es el deseo del hombre. La puerta es su conciencia. Abrir la puerta es convertirse en uno con aquel que está tocando, sintiéndose uno mismo como ya siendo la cosa o circunstancia deseada. Sentir que un deseo propio es imposible de lograr es cerrar la puerta y negarle la entrada al deseo. Elevar el estado de conciencia hasta la naturaleza de lo que se desea, es abrir la puerta de par en par e invitar a entrar al deseo hasta su manifestación externa. Por esto es que constantemente se nos recuerda que Jesús dejó el mundo de la manifestación y ascendió hasta su padre. Jesús, tanto como usted o yo, encontraba que para Jesús nada era posible, en cuanto hombre. Pero habiendo encontrado que su padre era su estado de conciencia de las cosas deseadas, dejó a un lado su conciencia Jesús y elevó su estado de conciencia al de lo deseado y permaneció allí hasta... Hacerse uno con él. Y cuando se hizo uno con él, llegó a ser su expresión en la forma. Este es el mensaje simple de Jesús para el hombre. Los hombres solo somos encarnaciones temporales del ser impersonal, yo soy, la presencia que los hombres llaman Dios, que mora en nuestro cuerpo. Los cuerpos tienen ciertas limitaciones. Para trascender estas limitaciones y poder manifestar aquello que, como hombre, Juan Pérez, usted es incapaz de hacer, usted debe apartar su atención de sus limitaciones actuales, o el concepto Juan. Pérez de sí mismo, y fundirse con el sentimiento de ser aquello que desea. La forma como esta nueva conciencia haya de manifestarse, nadie la conoce, pues pertenece al reino de lo inmanifestado, donde no existen causas anteriores. Nunca trate de especular o pensar en cómo su nuevo estado de conciencia ha de ser encarnado, pues ningún ser humano es suficientemente sabio para saberlo. La especulación o la duda son pruebas de que usted en realidad no ha alcanzado la naturaleza de lo que desea, y esto le llena de temores sobre su realización. Nos ha sido dicho, el que carece de sabiduría, que le pida a Dios, quien da abundantemente, y a nadie reprime, y tal le será dada. Pero que pida sin ninguna duda, pues aquel que duda es como una ola del mar que es arrastrada y batida por los vientos. Nadie que de tal manera sea recibirá lo que pida del Señor. Usted ya sabe por qué se ha hecho tal aseveración, pues sólo sobre la roca de la fe pueden los deseos establecerse con firmeza. Si usted no tiene la conciencia de lo que desea, aún carece de la roca firme para plantar la manifestación. Una prueba de esta conciencia firmemente establecida se nos da en las palabras gracias, Padre. Cuando usted llega al gozo del agradecimiento en el grado en que se siente agradecido por haber recibido lo que aún no es detectado por sus sentidos, es muestra de que definitivamente ha llegado a Ser uno en conciencia con aquello por lo cual da las gracias. Dios, su conciencia de ser, no puede ser burlado. Usted siempre está recibiendo aquello de lo que es consciente de ser, y nadie da gracias por algo que no ha recibido. Gracias, Padre, no es, como se usa actualmente por muchos, una especie de fórmula mágica. Usted nunca necesita pronunciar en voz alta las palabras gracias, Padre. Aplicando los principios que hemos aprendido, si usted realmente ha elevado su conciencia al nivel de ser uno con lo deseado, habrá en su interior un sentimiento de gozo y agradecimiento, siempre. Interno, que no necesita la expresión hablada. Usted ya ha aceptado el regalo que era tan solo un deseo antes de la elevación de su conciencia, y su fe es ahora la sustancia que ha de vestir a su deseo. Gracias, Padre. Gracias por ver el video.